Yo empecé muy chiquitío, empecé muy chiquitío, ahorita tengo 51 años, y te digo, ahí anduvimos echándole, después, fíjate, empezó a jalar también el equipito, y ese, el mero dueño de ellos, mi tocayo Chubis, que le mando un saludote, él era muy movido, conocía a muchos alcaldes de diferentes pueblos, y empezó a moverse, y cuando acordamos ya nos hacían en bailes populares, y ya alternando con grupos que Bagdad y Panamá y Flash, todos esos. Oye, y se agarró bien el equipito, y en ese Inter andaba Rainbow también muy fuerte, y empiezo yo a ir a sus bailes, de fans, por decir así, hicimos amistad, y cuando menos acordé, ya era yo el DJ de Rainbow, yo fui el primer DJ de Rainbow, que yo moví el equipo y él hablaba. Que Rainbow Music, para la gente que no sepa, pues es un, que sonido de cintas, como se llamaba, ¿no? De audio e iluminación, y te digo, el mejor, el mejor, en todos los aspectos, musicalmente, el mejor equipo, mejor iluminación, la mejor música, o sea, no, era lo máximo. Entonces, te digo, me meto con él, y empiezo yo a mover el equipo, y él hablando, como animador, ¿verdad? Y gracias a Dios, era bastante el trabajo que teníamos. Todos los fines de semana había trabajo, todos los fines, recorriamos todos los pueblos aquí, Matamoros, y Tamonlipo, muchos lugares. Y llega el momento, Paco, en que empiezan a pedirle muchas fiestas, y decía, oye, pues, ¿cómo le hago? Me quieren para el sábado en su asua, por decir así, en un 15 años, pero tenemos baile nosotros de paga en pesquería. ¿Y cómo? Y estamos perdiendo chambas. Y hicimos, con otro equipo, el compra de bocinas, nuevos y todo, y con lo que usábamos primero, me quedo yo, y hacemos el Rainbow Junior. Y ahí me voy yo de animador, y metemos a un muchacho a moverle. Y es donde entran otros dos muchachos con mi compadre Ángel, a mover el equipo, y otro a las luces y todo eso. Y ahí nace el Rainbow Junior. Y ahí duro yo como, yo creo como unos tres años, tres años y medio. Y en ese guinte ya casi para salir yo de Rainbow, empezamos a trabajar muy seguido con Salomón. Muy seguido, muy seguido. Y empezamos a hacer amistad ahí, a vez que llegas temprano a checar audio y todo. Empezamos a hacer amistad, amistad. Y de hecho mi compadre aquí vivía a la vuelta, Salomón. Y yo venía en las tardes, se ponía a ensayar, y yo me sentaba enfrente, en la banqueta, a oírle. Hasta que llegó el momento que me invitaron, pásate que estás haciendo ayuda como loco. ¿Ya era Salomón y sus legendarios? No, era Salomón y Piratas, el último año de Piratas. Entonces, como te digo, el Rainbow, Ángel, el doctor, sabía que a mí me gustaba mucho la música de los monos. Y que éramos buenos amigos. Me daba chance a veces de que no jalaba el Rainbow Junior y me decía, vete con él. Vete con Salomón, a dar la vuelta. Va a tocar aquí en Ciénega, González. Y una ocasión, llevo yo a Ciénega, porque íbamos a tocar en Suazo ese día. Y me dice, ¿sabes qué, Chuy? ¿Sabes quién va a tocar aquí ahora? ¿Quién? ¿Se va a tocar mi compadre Salomón aquí? ¿A poco? ¿Y a una boda? ¿Qué no se queda ahí? ¿No te dijo? No, no. Si quieres, quédate aquí con él. Para que vaya y siloiga. ¿De veras? ¿Me da chance? Sí, quédate. Está bueno. Me hubo ido ahí al casino, al centro social. Y resulta de que ya va a empezar la fiesta y no llega el animador Salomón. Y dice, compadre, pues, échenle la mano. Me ha elegido, ¿qué le sé? Yo le hice la cinta. Dije, pero, esto no. Es lo mismo. Yo te voy diciendo. Yo te anuncié la canción y yo te digo que diga sí. Bueno, pues, al final de cuentas me animé. Y me aventé la chama con él. Oye, pues, terminamos. Ya nos vinimos. Y me dice, oye, mañana, ¿qué voy a hacer? No, nada. Voy a tocar en un quinceaños en el casino. Ve, vuelvo a ir y resulta que no vuelve a venir el animador. Y me la aviento yo la chama. En ese tiempo, esos grupos hacían tres o hasta cuatro presentaciones en la noche. Y en la segunda presentación, paramos a cenar y todo. Y me dice, compadre, quiero ofrecerte el trabajo con él. Sí, animador, que te vayas con nosotros. Pues, me gusta la chama que está haciendo, así es. ¿Cómo ves? Pues, no, pues, está bien. Le digo, nomás que qué pensarán tus compañeros. Todos jalarán. No, sí, yo creo que traigan. Total, me gancho con él en ese día. Fue, jalamos un viernes en Ciénega, el sábado aquí en Señoreal. El domingo no. A la siguiente semana, Paco. Fue mi prueba de fuego. Mi prueba de fuego. Porque no sé si te sientes que fue bien bonito o fue lo más. Creo que me pudo pasar. ¿Y por qué? Porque yo estaba acostumbrado con Rainbow a bailes que te diré de... Así que dijiste, oh, gente, digo, unas 2.500, gente. Ajá. A lo mucho, a lo mejor, unos 3.000. Eso. Y me toca la siguiente semana, Paco, que me dice, el viernes estamos en Guadalajara. Y el sábado estábamos en Tonalá, Jalisco. Bueno, estamos. Volamos para Guadalajara. Tocamos el viernes en un lugar que se llamaba Las Bogambilias. Con ganas. Al otro día, Paco, resulta que donde íbamos a tocar era en el río Nilo. ¿Para qué? ¿100.000 personas o más? No, hombre, cállate. Cállate. No, 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 no. Mira, era un lugar, haz de cuenta la expo, unas 3 o 4 veces. Por eso le decían que era el lugar más grande de Latinoamérica. Bueno, haz de cuenta que era aquí el lugar donde era el baile. Pero aquí había otro forralito. Tú llegabas ahí con tus camiones, tus autobusos, y te entrabas tú. Te decían, mira, este escenario es para ti, este para ti. Pero entrabas por abajo, por túneles. Y llegabas abajo de tu escenario. Haz de cuenta que era esto en la casa, como la salías directo al escenario. Oye, Paco, pues ahí estábamos. No, pues estabas emocionado, ¿verdad? Pues casi no. Como estabas. Pues que ya les toca entrar a jalar a unos. Oye, nos subimos al escenario. Todas las luces en oscuro, oscuro. Íbamos nosotros de actuación especial. Andaba fuertísimo aquel para allá. Cuando prenden las luces. No, me cae. Me quedé yo de cuando. No se veía hasta el fondo. Mira, así. Tapizado. Tapizado. Y yo. Y volteaba a ver la gente. Y la gente, la euforia y todo. Porque andaba muy fuerte. Estaba fuertísimo, pobre carajo. Oye, pues no me salió la voz. Y tuvieron que arrancar estos. Y otra canción no me salía. Y quería hablar. Y no podía, y no podía, y no podía. Hasta como la, no sé. Cuarta, quinta canción. Dígate lo curioso. Gritan allá la gente. Tiran un grito. Y yo tiro un grito. Y se ganchan a gritar después de mí. Y luego otra vez. Y dije, ándale por aquí es. Tú gritas, yo grito. Oye, empecé a tirar gritos. Y la gente me respondía. Y luego ya empezó a salir la voz. No, me cae. Una chulada ese día. Nomás para que te imagines cómo estaría de gente. Paco. El evento. Encabezaban los buquis. Cuando estaban juntos. Temerarios. La banda Machos. Cuando andaba Raúl Ortega. No me acuerdo que tu grupo. Y actuaciones especiales a lo bueno. Nosotros. Era la primera vez que íbamos. No sabíamos qué tan fuerte andaba. Un bailazo. Era lo máximo. Ese que año ya era ochenta y qué. No, ya era en el. Ya era noventa. Uno o noventa y dos yo creo. Pero nosotros no sabíamos ni cómo andaba fuerte. Era lo máximo ahí. Era la actuación especial. No, hombre. Callate. No, hombre. 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 No, hombre.